Hola, somos Torrefuerte. Ahora escucharás al pastor Edgar Ceres continuando con la serie de prédicas Salomón, entre la sabiduría y la insensatez, con el tema, un hombre cuya oración transformó su vida. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Buenas tardes. Qué gusto es estar aquí alabando al Señor, dando gloria y honor a Él. Espero que usted lo haya disfrutado y que sea un deleite siempre para nosotros estar cantando al Señor, alabando al Señor. Estar aquí juntos dándole gracias por quien es Él. Bueno, la semana pasada iniciamos esta serie que se llama Salomón, entre la sabiduría y la insensatez. Estamos estudiando la vida de Salomón, o vamos a empezar a estudiar porque la semana pasada iniciamos con el pastor Arturo. Y yo quisiera compartir el día de hoy un pasaje en la vida de Salomón muy icónico, muy interesante, que muchos identificamos, que es la oración que hizo Salomón al principio de su reinado para pedir sabiduría. Esta predicación se llama Un hombre cuya oración transformó su vida. pregunta, ¿hay alguna oración que usted le ha hecho a Dios y Dios no la ha contestado? O sea, digo, no conteste porque si va a decir, Dios no me ha contestado, va a aparecer manifestación aquí. Pero, ¿ha habido alguna oración así? Que usted dice, Dios es justa mi oración, ni siquiera te estoy pidiendo que Tom Brady regrese del retiro y que lleve a los patriotas a ganar. Te estoy pidiendo algo justo. ¿O hay alguna oración que tú crees que si Dios me respondiese esta oración, mi vida cambiaría? Mi vida sería otra cosa, independientemente de cuál sea la oración. ¿Tienes alguna oración así? ¿Hay alguna oración que Dios no ha contestado por años? ¿O hay alguna oración que tú crees que si Dios la respondiese, tu vida va a cambiar totalmente? Bueno, precisamente esta predicación es para ti. Quiero que me acompañes a Primera de Reyes, por favor. Y vamos a estudiar esta oración del Rey Salomón. Cómo esta oración cambió y transformó su vida. Yo quiero compartir contigo dos lecciones que aprendo, dos lecciones que entiendo que están aquí de parte de Dios para nosotros. Dos lecciones que puedo aprender y puedo comprender de la oración de Salomón. La primera lección que quiero compartir contigo es a lo que yo le llamo una vida previa. ¿A qué me refiero cuando digo una vida previa? Dios no se apareció a Salomón así nada más porque sí. Dios no se apareció a Salomón de repente de, fum, vengo a conceder tus deseos. Dime qué quieres y te daré todo lo que me pidas. No fue así. Hay una vida previa. Y lo primero que quiero compartir contigo es eso. Acompáñame por favor a Primera de Reyes, capítulo 3. En el versículo 3 dice, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Dice, más Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Dice en esta porción tres cosas que Salomón hacía. Número uno, dice que Salomón amó a Jehová. No que Dios amaba a Salomón, sino que Salomón amaba a Dios. Ahora, a mí me queda claro que todos entendemos lo que es amar a Dios. ¿Sabes cuál es el problema cuando preguntamos a la gente, tú amas a Dios? Yo te aseguro que si ahorita preguntamos, amas a Dios, el 90% o 99% de la gente te va a decir, sí, sí, sí lo amo. Amas a Dios, sí, sí lo amo. El problema es que no entendemos cuáles son los elementos que están dentro de la palabra amor. Es como lo que le sucede al Inegi. Cuando el Inegi va a su casa y toca la puerta y le pregunta, oiga, ¿es usted pobre? Usted va a decir, pues sí, 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 soy pobre. Claro, se siente triste, se siente decaído porque le acaban de cortar el HBO. Entonces usted dice, pues sí, soy pobre. Entonces el Inegi dice, no, 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 para que no nos vayamos con suposiciones. Entonces el Inegi tiene una listita y dice, a ver, a ver, a ver. Le voy a preguntar, ¿cómo es el piso de su casa? Es, este, fir, tierra, es firme, este, madera, no, pues sí, ah, ok. Este, tiene agua potable, agua potable, ¿y qué es eso? Ok. Este, ¿cuántos baños hay en casa? Un, dos, tres, uno, ok. ¿Cuántas personas viven en casa? Ok, contándome a mí, treinta y dos, ok. Este, ¿cuántos focos hay en casa? Y le empieza a hacer preguntas. Y al final el Inegi le va a decir, señor, tiene usted razón, es pobre. Tú no puedes decir nada más, amo a Dios, porque hay ciertos elementos que si están presentes, entonces Dios puede decir, ah, sí, sí, sí me amas. No se trata de que respondas a la pregunta, ¿amas a Dios? Es más profundo. Ahora, no me quiero desviar porque la predicación no se trata del amor de Dios. No voy a hablar de eso. Solamente déjame tomar tres ejemplos muy sencillos, así como el Inegi de, este, el piso, el agua, los baños, etc. Déjame tomar tres ejemplos de qué es amar a Dios. Para que no nada más conteste, sí, sí lo amo, ok. ¿Qué es el amar a Dios? Número uno, en el amor hay prioridad. En el amor hay prioridad. En otras ocasiones lo he dicho, en otras predicaciones. Nuestras decisiones son un reflejo de nuestras prioridades. Nuestras decisiones son un reflejo de nuestras prioridades. ¿Por qué decidiste eso? Bueno, es que lo que, no, es porque es tu prioridad. ¿Por qué fuiste allá y no allá? ¿Por qué decidiste tomar esa llamada y esta no? ¿Por qué cuando viste quién era, lo colgaste, pero, ah, no, está, sí la tomo. Porque tus decisiones son el reflejo de tus prioridades. Entonces, no nada más se trata de que respondas la pregunta de si amas a Dios, sino, número uno, es tu prioridad. ¿Dios es tu prioridad en todas las cosas? Si Él es tu prioridad, en automático una consecuencia es que, como acabo de decir, tus decisiones van a estar en función de esa prioridad. Número uno. Número dos. Cuando algo es tu prioridad, segunda característica, le dedicas tiempo. ¿Te acuerdas cuando hablabas por teléfono con aquel o con aquella? No digas nada, nada más dice y me acuerdo, porque qué tal si no te va a decir, tú nunca me hablaste por teléfono. Bueno, estás pensando en alguien más. Pero tú no digas, pero te acuerdas. O si tú eres joven, de repente estás hablando y cuando te das cuenta, wow, llevamos una hora cincuenta y ocho minutos. Se me fue como agua. Se me fue rapidísimo. ¿Por qué? Porque cuando es tu prioridad, cuando estás en tu prioridad, hay tiempo. El tiempo lo das, lo inviertes, lo entregas. ¿Cómo estás en el tema de la prioridad y el tiempo con Dios? Amo a Dios. Ok, entonces si dices que amas a Dios, entiendo dos cosas. Número uno, Él es tu prioridad. Ok, sí, esto hay que hacerlo, pero antes que nada, vamos a orar. Primero vamos a entregarnos a Dios. Primero vamos a adorarle y lo demás puede esperar, pero Dios no espera. Número uno. Y número dos, tiempo. Le dedicas tiempo. Edgar, es que no me puedo parar tan temprano porque me gana el sueño. No, no te gana el sueño. Te gana tu prioridad. Tu prioridad es tu descanso. Así de fácil. Es que sí oramos, pero cuando vamos en el carro, este, ¿a quién le tocaba orar? Ay, a Edgar, como no oro, ahora te toca doble. Ay, chicas, castigo. Ok. Eso habla de tus prioridades y que no entregas tu tiempo. Hace años, déjenme ponerle un ejemplo. Hace años, hace muchísimos años, ustedes todavía no nacían, eran muy jóvenes, son unos mozalbetes para acordarse de eso. Pero hace muchos años, el bulevar, aquí en la ciudad de Puebla, los que nos ven ahí, la cámara 23, Puebla, México. El bulevar 5 de mayo, cuando llovía, era un río. ¿Se acuerda? Bueno, si no había nacido, no se va a acordar. Pero era un río, pero impresionante, impresionante. O sea, nada de charquito, o sea, bien. Yo me acuerdo que tenía una cita con mi pastor, pero yo estaba por la zona del oriente, por la zona de finanzas, más allá del centro escolar. No se tienen que poner de pie, si ustedes del centro escolar. Andaba por allá y empezó a llover. Y el transporte público, cuando llegó al bulevar 5 de mayo, dijo, no, no puedo pasar. Hasta aquí llegué. Ustedes decidan, o sea, regresan conmigo o aquí se quedan. Y yo dije, no, yo tengo que llegar a mi cita con el pastor. O sea, tengo que llegar. Me bajé y dije, padre, pues voy, señor, pues tú me ayudas. Además, no estoy pecando, es cita con el pastor, ¿no? Bueno, me atravesé el bulevar 5 de mayo. No le miento, Dios sabe, Dios estaba ahí. ¿Por qué? Le voy a mentir. El agua me llegaba a la mitad del muslo. Bueno, estoy chiquito, pero sí era algo. O sea, sí era algo. En serio. Y ahí voy, ¿no? Atravesando el bulevar 5 de mayo. Cuando paso, llego al otro lado, ahí por donde está Cinépolis. Gol. Donde está Cinépolis, unos niños, así chicas, así, mojados, empapados. Así, ¿no? Dijo, ¿qué pasó? Dice, es que nosotros nomás salimos a la tienda, empezó a llover y ya no pudimos regresar. Y mi mamá está del otro lado ahí trabajando, está del... Señor, yo para empezar, señor, tenía como 17. Pero, pues, ellos me vieron como grandote, chiquito, pero ya grande. Ok. Señor, pásenos. Y yo, en serio, dije, bueno, Dios, me quiero ganar el cielo. Los cargué y ahí voy de regreso. Imagínense qué locura. Ya años después lo pensé y dije, no inventes qué loco. O sea, imagínate una alcantarilla abierta. Me voy y voy a dar al oasis de agua viva ya en... Balsequillo, Padre Eterno. Híjole. Que los dejo. Órale, mi hija ya. Y ahí voy de regreso hasta acá. Y ya que atravesé, dije, bueno, ya atravesé. ¿Y ahora qué hago? Pues a caminar. La iglesia estaba, la oficina del pastor, mi pastor estaba por la colonia Santiago, por la UPAEP. Y hasta allá caminé. Y ya cuando llegué, llegué con una hora de retraso. Y ya toco el diálogo del pastor y el pastor me dice, ay, ya no hubieras venido, hombre, ya. Ay, Padre, Señor. Dios trabajó conmigo ese día. Pero ¿sabes por qué lo hice? Porque era mi prioridad. Y porque estuve dispuesto a invertir tiempo. ¿Sabes por qué no hacemos lo que no hacemos? Porque no es nuestra prioridad. Y porque no estamos dispuestos a invertir tiempo. Es que me gana el sueño. Es que no puedo. Es que me despierto tarde. Ok, vamos a la iglesia. Bueno, está bien. Vamos a la iglesia. Y yo lo que más anhelo, lo que más deseo es que se pase rápido. O sea, ¿te has dado cuenta cuántas horas hay en la semana? ¿Cuántas horas hay en la semana? Rápido, contadores. ¿Cuántas horas hay en la semana? ¿Eh? Muchas. Bueno, de esas muchas. Gracias, hermana. Gracias. De esas muchas horas que hay en la semana, ¿te has dado cuenta que a adorar a Dios le dedicas los 30 minutos de acá? ¿Nada más? Nada más los 30. De todas las horas que hay en la semana, solamente 30 minutos le dedico a entregarme a Dios en adoración. Y que de repente cuando yo veo que Eliseo le empieza a hacer a la banda así de que otra vez, otra vez, yo digo, no padre, otra vez el canto, no. Y de repente veo que sube Edgar y digo, no señor, es el que más se tarda en predicar. ¿Sabes cuál es el problema? No es que Eliseo repita, no es que Edgar se tarda. Bueno, sí, pero el principal problema, ¿sabes cuál es? Que no hay prioridad y como no hay prioridad, no hay tiempo. Dice la Biblia que Salomón amaba a Dios. Dios era su prioridad. Dios era su tiempo. Cuando Dios es tu prioridad, cuando Dios es tu tiempo, ¿sabes qué? Pones atención. Ves los detalles. Pones tanta atención a los detalles. Y eso te lleva al segundo elemento que yo encuentro en esta parte. Número uno, Salomón amaba. Y como amaba, ¿cuál es la consecuencia lógica? Obedecía. El amor te lleva inevitablemente a la obediencia. No puedes amar si no obedeces. O más bien, ¿puedes obedecer sin amar? Sí, pero va a ser una obediencia obligada. Y muchas veces nos hemos equivocado y pensamos que Dios, lo que anhela de nosotros y lo que espera de nosotros, es una obediencia obligada. Ay, lo tengo que hacer. Ay, no quiero. Pero, bueno, está bien. Es sacrificio. Pues ahí te va mi sacrificio. La Biblia es muy clara cuando, vamos a tomar como ejemplo, ¿cuál ha sido el hombre en la Biblia que ha mostrado el mayor testimonio de obediencia? Y dice la Biblia en el Salmo 48, proféticamente, y de Jesucristo, hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Cuando tú amas, te agrada obedecer. El obedecer es un agrado cuando amamos. Dice la Biblia que Salomón amaba a Dios. Y como amaba a Dios, perdón, como amaba a Dios, lo obedecía. Cuando tú amas, obedeces. Y cuando tú obedeces, entonces puedes honrar. ¿Cuál es la diferencia entre la obediencia y la honra? La obediencia es lo que se pide de mí. La honra es lo que yo doy. Y yo puedo honrar voluntariamente. Déjenme poner un ejemplo, por favor. Perdóneme por este ejemplo. Pero, pues es un ejemplo. Si alguna persona, yo sé que, si alguna persona muy amorosa llega y me dice, Edgar, te quiero regalar este dulce y me regalan un bubulubu. Yo lo voy a aceptar con mucho amor. Gracias, en verdad, gracias. Pero no me gustan los bubulubus. No me gustan. Entonces, hacerlo gracias y me lo voy a quedar y lo voy a guardar. Y lo voy a tener ahí en mi oficina de este bubulubu representa el amor que tiene la hermana hacia mí. Pero nunca me lo voy a comer porque no me gusta. No me gusta. Ahora, ¿es culpa de la persona? No, por supuesto que no. ¿De qué iba a saber? Pero sí es evidencia de algo. ¿De qué? De que no me conoce. Me dio algo que no sabía que no me gusta. Cuando tú no conoces a la persona, no le puedes honrar porque probablemente esa persona lo quiso hacer con mucho amor, con mucha honra, pero no me gusta. Si tú amas a Dios, eso significa que es tu prioridad. Y como es tu prioridad, le dedicas tiempo. Y como es tu prioridad y le dedicas tiempo, escuchas sus palabras y le obedeces en amor. Y como obedeces en amor y le amas, entonces lo puedes honrar. ¿Por qué? Porque yo sé lo que le gusta y yo puedo dar, yo puedo estar seguro que aquello que doy, Dios dice, sí, eso es lo que quería de ti. Eso es lo que yo esperaba de ti. Se ve que me conoces. No puedes honrar si no conoces. Dice otra vez, déjeme leer, por favor, el versículo 3 otra vez. Salomón número 1, amó a Jehová. Número 2, andando en los estatutos de su padre David, obediencia. Y número 3, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí. Mil holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Déjeme hacer una observación nada más porque hay algunas Biblias que tienen una interpretación que a lo mejor puede prestarse a confusión. ¿A qué se refiere cuando dice que iba y sacrificaba en lugares altos? No está hablando de idolatría. Está hablando de que en este momento, para este momento, todavía no estaba construido el templo. Y como todavía no estaba construido el templo, tú no podías entregar un sacrificio en cualquier lugar. No era como que quiero entregar un sacrificio a Dios y en el patio de mi casa hago el sacrificio. No se podía. Tenía que ser en un lugar especificado por Dios. Uno de los lugares especificados por Dios era Gabaón, un lugar alto. Entonces, si tú querías ofrecer al holocausto al Señor, tenías que ir a Gabaón y entregar un sacrificio. No está hablando de idolatría. Cuando dice lugares altos, no se está refiriendo a idolatría. Salomón cayó en idolatría. Sí, pero eso es otra cosa. Eso es más adelante. Ahorita tiene un corazón entregado a Dios y él iba y sacrificaba y honró a Dios. ¿De qué manera honró a Dios? Dijo, te voy a entregar mil sacrificios, mil carneros. No sé usted si alguna vez ha hecho una comida de ese tipo de que vamos a matar un borrego y vamos a hacer. ¿Cuánto es? No, pues siete mil pesos. Ay, Padre Eterno. No, pues mejor no. Mejor un gato o algo así, ¿no? Imagínese Salomón, siete mil. Ah, no, ¿cuántos? Mil. Mil. Cuando les llegaron, oiga, rey Salomón, ahí está la cuenta, ahí está el carnicero que dice que se le va a pagar. Ah, sí, ¿cuánto es? ¿Cuántos? Mil por un millón doscientos. Ahí está. Honró con lo mejor que tenía. ¿Cuál es la lección que yo aprendo acá? No significa, o no pienses, no te engañes pensando que Dios se le apareció a Salomón como la lámpara de Aladín y le dijo, Salomón, pide lo que quieras. No. Salomón era un hombre que amaba a Dios, que lo honraba, que lo obedecía, que se entregaba a Él. Era su prioridad. Tenía un corazón dispuesto. ¿Cómo está tu corazón para con Dios? A lo mejor te has equivocado y piensas que la oración tiene que ser como una varita mágica de Sin Salabín. Quiero que Dios me hagas esto. Y Dios lo va a hacer. O realmente tu oración no es otra cosa más que el resultado de tu amor por Él. Es lo primero que aprendo y quiero compartir contigo. Segunda cosa que yo aprendo en la oración de Salomón. Conclusiones. A este tema yo le llamo conclusiones. ¿Por qué le llamo conclusiones o a qué me refiero cuando digo conclusiones? No piensen que estoy diciendo que ya voy a concluir. No, 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 no se emocionen. Todavía no. ¿A qué me refiero cuando hablo de conclusiones? Déjeme ponerle algunos ejemplos. Todas las personas siempre llegamos a conclusiones. Las conclusiones no es otra cosa que una fortaleza mental que determina cómo nosotros interpretamos las cosas, cómo interpretamos el mundo, cómo lo vemos. Eso es una conclusión. Y son estructuras mentales. Y son de lo más espiritual hasta lo más carnal. Pero todos, absolutamente todos, vivimos en esas conclusiones. Desde una persona, déjeme ponerle dos, tres ejemplos. Una persona que a lo mejor desde pequeño se ha sentido no amado. La gente no me ama. Yo siento que todos me critican. Todos me ven feo. Aparte estoy feo. Y la gente no me quiere, etc. O sea, ¿sí sabes? Ese tipo de personas con un resentimiento social que le gusta cuando va al partido de fútbol americano y los 11 jugadores hacen el hall, defensa hall y el team back ahí están poniéndose de acuerdo en la jugada. Y el que está en la tribuna con ese resentimiento social y dice, ¡Ey, esos 11 están hablando de mí! Están jugando. A ese tipo de personas. Ok, como yo tengo esta estructura mental, todo lo que suceda siempre lo voy a filtrar a través de esta estructura social, a través de esta conclusión. Y eso va a hacer que mi realidad sea distorsionada. Vamos a la iglesia, saludamos a una persona, toda la familia, y ya cuando nos vamos a nuestro auto, yo me acerco y le digo a mis hijos, ¿viste cómo me saludó? Pues sí, como a nosotros. No, 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 me saludó diferente. ¿A poco no viste? No, papá, tranquilo. ¿Qué te pasa? No, es que vélo, o sea, ¿por qué crees que lo dijo? Lo dijo por mí. Papá, ni te conocen. O sea, no, no, yo lo sé, yo lo conozco. Lo dijo por mí. A ese tipo de conclusiones me refiero. Ahora, esto que acabo de explicar se oye muy carnal, pero tenemos que reconocer que aún en lo espiritual tenemos conclusiones. Te voy a decir una que no me la vas a creer que existe, pero Dios sabe que sí existe. Hay personas, si has escuchado a gente que dice esta frase de, ay, mira, estoy buscando algo, pero no te digo para que no se sale, ¿no? Cuando se haga te digo, porque si te digo ahorita, el universo va a venir contra mí y ya no se va a dar. Tú dices, ay, no seas carnal. Bueno, los cristianos somos igual. Yo he conocido cristianos que me han dicho, mira, hay algo que quisiera hacer, hay algo que quiero hacer, pero no lo he orado. Porque si lo oro, no se hace. Ay, no inventes, como, sí. En el momento en que yo le pida a Dios y que yo lo oro, ya no se hace. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Ah, es que siempre durante toda mi vida cristiana me he dado cuenta de que cada vez que oro, la respuesta de Dios es no. Entonces, si quiero que algo se cumpla, mejor no lo oro. Se oye muy carnal, pero es verdad. Hay personas que son así. Qué importante es tener las conclusiones correctas, los pensamientos correctos. Déjame ponerte un ejemplo para terminar este tema de las conclusiones, porque me parece muy, 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 muy importante. Uno de los versículos que a mí me ha llamado mucho la atención en este tema es el libro de los hechos. La primera vez que hubo un milagro por parte de la iglesia en el libro de los hechos. Qué interesante, la primera vez que hubo un milagro, la primera vez que los discípulos van a hacer un milagro, pero Jesús ya no está presente. ¿Te imaginas eso? Los discípulos vieron a Jesús hacer milagros, vieron un chorro de milagros. Qué emoción, ¿no? Vieron a Jesús haciendo milagros. Todos los milagros que vienen en la vida, ellos los vieron. Y muchos otros más milagros los vieron. Pero de repente Jesús se va y les dice, les conviene que yo me vaya. Y Jesús los deja, asciende al cielo y ellos lo entendieron. Dice la Biblia que Pedro y Juan van caminando a la iglesia y hay un hombre cojo y les pide monedas. Y ellos sabían que tenían que hacer un milagro, sabían que tenían que hacer algo. ¿Qué hacemos? Ellos concluyeron muy bien. ¿Por qué? Porque lo que pudieron haber hecho es a lo mejor platicar entre ellos y decir, oye, ¿cómo le hacemos? Muchas veces, déjame hacer esta paréntesis. ¿Sabes cuál es un ejemplo de una conclusión incorrecta? La oración. Porque muchas veces pensamos que la oración no es otra cosa que di esto y Dios lo va a responder. Cuida estos elementos, utiliza estas palabras y estas frases en tu oración y va a ser más poderosa. Como si Juan y Pedro, cuando estaban delante del cojo, hubieran dicho, oye, tenemos que orar para que Dios les sane. ¿Cómo le hacemos? Entonces, a lo mejor Juan le dijo a Pedro, pues mira, ¿te acuerdas de cuando Jesús escupió e hizo lodo? Pues sí, bro, pero pues ¿cómo crees que lodo en los pies? O sea, eso fue en los ojos. ¿Cómo? No, no, pues esa no aplica. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sé, ¿te acuerdas cuando Jesús así le dijo, vete a tu casa? Pues sí, pero ¿cómo lo vamos a mandar ahorita? A su casa estamos en el templo. No, pues esa no aplica. Yo no me imagino a Pedro y a Juan discutiendo qué método utilizar para sanar al cojo. ¿Qué fue lo que hicieron? El cojo les dice, bueno, no dice nada, pero les estaba pidiendo una limosna. Entonces, dice la Biblia que Pedro le dice a este hombre, cojo, no tengo oro, no tengo plata. Por cierto, entre paréntesis, es muy bíblico. Cuando le pidan dinero, no nada más hagan, no tengo. Mejor diga, no tengo oro, no tengo plata. Y ya es más bíblico. No tengo oro, no tengo plata. ¿Y qué dice Pedro? Más lo que no dijo lo que me enseñaron. ¿Por qué no dijo lo que me enseñaron? Porque Jesús se lo enseñó. No, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que vi que hizo Jesús, no dijo eso. No tengo oro, no tengo plata, pero me acuerdo que así le hacía Jesús. No tengo oro, no tengo plata, pero Jesús me dijo, no dijo eso. Él había concluido correctamente. Y él dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo es lo que te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Pedro y Juan habían entendido perfectamente. No es una receta mágica. No es, si dices estas palabras se va a cumplir. Él es lo que tengo, lo que está dentro de mí. El Espíritu Santo y la vida de Jesús dentro de mí es lo que va a funcionar, es lo que va a actuar. Ellos habían concluido correctamente. Salomón concluyó correctamente. ¿Por qué digo que Salomón concluyó correctamente? Ayúdame a estudiar rápidamente la oración de Salomón. ¿Cuál es la vida previa de Salomón? Déjame terminar esto. Vida previa de Salomón. Él amaba a Dios, número uno. Número dos, obedecía. Y número tres, honraba. Ahora sí, en la oración de Salomón, ¿cuáles son las conclusiones de Salomón? Acompáñenme, por favor, al versículo seis. Primera conclusión de Salomón. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegó él? Dice versículo seis. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta, tu gran misericordia, en que le diste hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Primera conclusión que tenía perfectamente claro. Entiéndeme con esta palabra de conclusión. Le quedaba perfectamente clara esta verdad y este principio. Salomón entendía y tenía perfectamente claro. Yo estoy aquí, yo soy el rey y estoy ocupando este lugar por una sola razón. Por la misericordia de Dios. Él lo entendía. En pocas palabras, en su oración, Salomón dijo, Dios, yo entiendo algo. Yo soy el rey, ni siquiera, fíjate bien, ni siquiera porque tú has sido misericordioso conmigo. Porque ese no fue el argumento de Salomón. A mí me queda algo claro, Dios. Tú estás siendo misericordioso con mi papá. La misericordia que tú le mostraste a mi papá, no es por mí. Eres tan misericordioso, Dios, que tú hiciste un pacto con mi papá, David. Y estás tan dispuesto a cumplirlo que el cumplimiento de tu promesa a mi papá es lo que me tiene aquí. Tú no hiciste pacto conmigo, Dios. Hiciste pacto con mi padre. Y por eso yo estoy aquí. Dios es misericordioso. Dios es fiel. Es lo primero que entendía Salomón. Primera cosa que entendía. Segunda cosa que entendía. La soberanía de Dios. Acompáñame al versículo 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. ¿Por qué este principio a mí me, perdón, ¿por qué este versículo a mí me enseña soberanía? ¿Por qué creo que Salomón había concluido correctamente que Dios es soberano? Te voy a decir por qué. En el primer versículo David, perdón, en el primer versículo que leímos Salomón dice, Dios, yo entiendo que tú eres misericordioso. Y yo estoy aquí porque tú fuiste misericordioso con mi papá. La misericordia que tú le mostraste a mi padre está siendo derramada sobre mí y me está alcanzando. Número uno. Pero número dos, también entiendo que tú eres soberano. ¿Por qué? Porque la promesa, la promesa fue hecha de Dios a David. ¿Cuál era la promesa? ¿Salomón va a ser el rey? No. ¿Cuál era la promesa? Uno de tus hijos va a ser el rey. Siempre va a haber alguien de tu descendencia que va a ser rey. Uno de tus hijos va a ocupar. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que mi hermano David, que le mando un abrazo hasta el cielo, tenía un chorro de hijos. Era bien amoroso. Tenía varios hijos. En la línea de sucesión, el último o de los últimos era Salomón. David nunca pensó en Salomón o tal pareciera que nunca prometió a Salomón que sería el rey. Déjame explicarme. ¿Sabes por qué Salomón era rey? Por su mamá. Porque su mamá, Betsabe, se acercó. Otro hermano de Salomón se proclamó rey. Cuando ya estaba a punto de morir David. Otro de su hermano dice, yo voy a ser el rey en lugar de David, mi padre. Él tenía más derechos que Salomón. Entonces Betsabe entra con David y le dice, rey mío, señor mío, tú me prometiste que mi hijo iba a ser rey. Tú me lo prometiste. Y David dice, sí, yo te lo prometí y cumplo mi palabra. ¿Con quién se comprometió? ¿Con Salomón? No, con Betsabe. Y entonces dice, ok, está bien. Salomón va a ser el rey. Claro, Dios gobernó todo, Dios manejó todo. Pero Salomón tenía perfectamente claro. Número uno, yo soy el rey porque tú hiciste un pacto con Dios. Número dos, perdón, porque tú hiciste un pacto con David. Tú, Dios, hiciste un pacto con David. Número dos, yo soy rey. Pudo haber sido rey cualquier otro hijo de mi padre. Pero por tu soberanía, tú me escogiste a mí y no escogiste a alguien más. Tú me escogiste a mí. Tienes en la oración, entiendes que Salomón comprendió lo que era la soberanía. En tu oración has comprendido lo que es la soberanía de Dios. Porque tú puedes entenderla, pero eso no significa que la estás practicando, que la estás viviendo. El claro ejemplo es, la mamá de Jacob y Esaú, Rebeca, la esposa de Isaac. Dios le había revelado, tú, mujer, tú estás embarazada de dos, de dos, de gemelos. El menor servirá al mayor. Ella lo entendió, Dios se lo reveló. El menor servirá al mayor. Soberanía. Pero cuando tú lees la Biblia, ella lo entendió, pero nunca lo pudo vivir. ¿Por qué? Porque durante toda su vida, ¿cuál era su actitud como mamá? Tomar al menor y aventarlo. Ándale, mi hijo, porque Dios me dijo que tú ibas a ser el... Órale, ponte pelos aquí, vea. Convencer a tu papá de que tú eres, que te dé la bendición, que te dé la primogenitura. Ándale, mi hijo. No, Dios te dijo que él lo iba a hacer. ¿Por qué tienes que hacer algo tú? Si Dios te dijo que él lo iba a hacer. Ah, ok, porque ya entendiste que Dios es soberano, pero no lo estás viviendo. Una cosa es entender que Dios es soberano y otra cosa es vivir en la soberanía de Dios. ¿Sabes cuál es la principal característica de vivir? Y lo he dicho en otras ocasiones. ¿Cuál es la principal característica de vivir en la soberanía de Dios? La fe. Porque la fe es aquello en lo cual yo no tengo respuestas, yo no lo puedo explicar, mi razón no lo entiende, pero Dios, yo confío en tu soberanía. Y entonces puedo dar el paso. No porque tengo la respuesta, sino porque entiendo su soberanía. Si tú estás pidiéndole algo especial a Dios, algo muy específico, yo te pregunto, ¿estás entendiendo la soberanía de Dios en esa situación? Número uno, ¿estás entendiendo la soberanía, la misericordia de Dios en esa situación? Y déjame terminar con el tercer elemento. Versículo 7. Salomón dice, le dice a Dios en el versículo 7. Al final dice, yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir. Dependencia total. Salomón le dice a Dios, Dios, yo no sé cómo hacer esto. No sé. Salomón tenía tres características previas a esta oración. Su vida previa, ¿cuál era? Él vivía en amor, en obediencia y en honra a Dios. Y número dos, su oración manifiesta tres conclusiones. Él entendía perfectamente. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Dios es soberano. Número dos y número tres, Dios, yo dependo totalmente de Dios. Mi vida depende totalmente de Dios. Él unió estos tres elementos y pudo hacer una oración que transformó su vida. Probablemente tú tienes una oración que incluso a tus ojos es justa. Dios, no te estoy pidiendo algo para mí. Yo lo único que quiero es que mejores mi familia. Que mis hijos se entreguen a ti, Dios. Lo único que te he pedido por años es que mi hijo se acerque a ti. Que te reconozca como señor y salvador. Señor, ayúdame a entender. Hace el lunes de la semana pasada estaba platicando con mi hija, Andy. Y me dijo algo que me movió mucho. Y lo quiero compartir contigo. Hasta le dije, nena, ¿me dejas compartirlo? Y me dijo, adelante. Estaba platicando con ella y me decía, oye, pa, ¿te has dado cuenta que la oración, que la petición de Salomón fue la misma que la de Eva? Ah, caray, espérame, espérame, ¿cómo es eso? Sí, los dos querían sabiduría. Pero, ¿dónde estuvo la diferencia? Dice la Biblia que Eva vio el fruto, dice, y era codiciable para alcanzar sabiduría. Y Eva entendió, esto me va a dar sabiduría. Y si me da sabiduría, serán abiertos mis ojos. Entenderé el bien y el mal y seré como Dios. Salomón dijo, yo quiero sabiduría. Necesito sabiduría. Porque entiendo que Dios es misericordioso, que Dios es soberano y dependo de Él. Los dos anhelaban lo mismo, pero con conclusiones diferentes. Y obviamente con resultados diferentes. ¿Estoy orando como Salomón o estoy orando como Eva? Lo único que te puede hacer entender esto, lo único, fíjate bien lo que te voy a decir. Lo único que te puede hacer entender si mi oración es una oración como Salomón o es una oración como la de Eva, es esto. ¿Qué va a suceder si Dios claramente se presenta delante de ti a tu oración y a tu petición y te dice no? Dios, lo único que te pido es que me sanes. ¿Qué va a suceder si Dios se presenta claramente y te dice no? No, no te voy a sanar y de esta enfermedad vas a morir. Señor, solamente te pido que soluciones mis problemas en casa. No, no los voy a solucionar y van a empeorar. ¿Qué hay en tu corazón? Sigues siendo, vas a seguir siendo ese Salomón que sigue subiendo a los lugares altos y dices Señor, yo te entrego mi honra, te entrego mi adoración, te entrego todo lo que soy. No importa tu respuesta, lo que importa es quién eres tú Señor. Señor, ¿dónde está tu corazón? ¿En la respuesta de Dios a tu oración o en Dios? Yo te pido que cierres tus ojos conmigo por favor. Señor, permítenos evaluar nuestro corazón. Señor, que nuestro deseo no sea que tú respondas nuestra oración, sino que nuestro deseo seas tú. Que nuestro deseo, nuestro alto anhelo, no sea obtener una respuesta favorable. Que nuestro alto anhelo sea honrarte. Señor, lo primero que quiero es que tú te sientas glorificado y honrado en mi vida, en mi obediencia, en mi amor, en mi honra. Y con eso me tengo bien servido Señor. Señor, este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas, te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti, en cada palpita, mientras hay aliento en mí, te usas tú, hombre, en mí. Dice el libro de Apocalipsis que en el cielo hay unas copas y estas copas tienen incienso. El incienso es una ofrenda que se le conoce como ofrenda suave, ofrenda elevada, ofrenda suave a Dios. Era una ofrenda que se presentaba en el Antiguo Testamento a manera de honrar a Dios, a manera de, no te estoy pidiendo nada Señor. Ni siquiera te estoy pidiendo perdón por mis pecados, solo quiero honrarte. Y esa era la ofrenda del incienso. Dice el libro de Apocalipsis que en el cielo hay copa, una copa con incienso. Y dice, y este incienso son las oraciones de los santos. Yo te voy a pedir que tú tomes esta oración, que a lo mejor tienes años que Dios no la ha respondido. Y que tú le has dicho a Dios, yo no sé por qué no la has respondido, si mi oración es santa, justa. Yo te pido que tomes esta petición y esta oración, que tú le has dicho a Dios, necesito que tú intervengas. ¿Qué tiene de malo que te pida por mi salud Señor? ¿Qué te pida por mis hijos? ¿Qué tiene de malo que te pida por estar bien? Solo quiero estar feliz Señor. Yo te pido que te acerques a la cruz y la entregues como una ofrenda de incienso. Para que el incienso se convirtiera en una ofrenda, había que quemarla. Presenta tu oración, presenta tu petición y quémala. ¿Qué significa quémala? Señor, no importa si la respondes o no, porque lo importante no es mi petición, lo importante eres tú. Lo importante es que tú seas honrado, que tú seas obedecido, que tú seas amado por mí Señor. Y si la manera en la que te voy a amar es diciéndote Señor aquí está mi oración, aquí está mi petición y aquí la dejo. La quemo y que sea un olor fragante para ti. Y si tú te has de glorificar en esto, que así sea Señor. Yo te pido que te pongas en pie y que traigas a tu corazón esta necesidad que tú sabes que Dios no ha contestado. Esta petición y esta oración que tú sabes que Dios no ha respondido. Y que a lo mejor no entiendes por qué. Y que la presentes como un cienso y dile Señor, yo la presento en tu cruz Señor. Sé glorificado en mi necesidad. Como dijo Pablo, si tú decides no quitarme este aguijón, a ti la gloria Señor. Porque lo más importante no es mi necesidad, sino tu nombre. Que tu nombre sea glorificado. Señor, yo te honro con mi oración y con mi necesidad, Padre. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222-253046. O escríbenos al correo info arroba torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes. Facebook IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram Torrefuerte IB. Dios te bendiga.